Coloca este termo en cualquier lugar de la casa y realiza grabaciones en HD tanto de imagen como de sonido conjuntamente de la manera más eficaz y discreta posible. Su doble tapa secreta hacen de este dispositivo un elemento esencial para cualquier profesional que se disponga a realizar una grabación. Mira el vídeo demostrativo de grabación que hemos realizado con esta cámara para que veas la calidad de grabación. Entra en nuestra web www.camaras-medioespías.com y disfruta de todas las ventajas de comprar en una tienda especializada en productos de espionaje.